Estos sí son tacos, es lo que dice afuera de la taquería en la que estamos el día de hoy Desde hace 31 años ellos se encuentran en Julián Villarreal 600, cruz con Isaac Garza En el primer cuadro de la ciudad de Monterrey Estoy hablando de Don Lacho Taquería Tienen más de 24 guisos y son guisos que no vas a encontrar en todas partes Con un sazón que no vas a encontrar en ninguna parte Yo soy Alma Blanco, este es el alma de los tacos Vénganse, ay yo estoy hablando de Norteño I love you more than tacos, I love you more than tacos I love you more than quesadillas, burritos y nachos I love you more than tacos, I love you more than tacos Este amor profundo sí es de verdad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos con... Ya se olvidó cómo se llama. No, pero... Horacio Treviño, Neaves. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Desde hace cuántos años están aquí? Tenemos 31 años de estar aquí. Platíquenos qué onda, qué podemos encontrar en Don Nacho te quería. ¿Por qué estos sí son tacos? Porque todos los tacos son diferentes, ¿saben? Tienen un sabor diferente, no nos copiamos de nadie, todo es original. Pueden venir a probarlos con toda confianza. ¿Cuántos guisos tiene? Ahorita, 24 guisos. Oiga, Don Nacho, ¿dónde está el cazo de carne asada con huevo? Eso nada más había visto que mi mamá lo hacía cuando el siguiente día nos cobraba. Sí, así lo hacíamos desde la casa, desde mi madre. Un día para otro quedaba carne asada y la cortábamos y eso es un piquito de gallo, ¿verdad? Se guisa y luego se le pone al último, ya cuando ya está guisado con huevo. ¿Quién enseñó a cocinar? En realidad, es la práctica de la vida. Desde muy chico yo cocino porque estudiaba y trabajaba. Y no podía esperar a que me dieran en la casa. Tenía que hacerlo rápido para irme a trabajar. Cierra los domingos. Sí, domingo es sagrado, trabajo gratis. ¿Cómo no? Te ponen a trabajar en la casa, no les gusta lo que haces y no te pasa. ¿Y en dónde están ubicados? Julián Vía Real, 600 Norte, Cruz, Cunizagar. ¿En el centro? En el primer cuadro de la ciudad. Estamos para servirnos, cuando nos gusten venir a probar los tacos o a ver el negocio. Aunque está chico, estoy absorbent. Es usted muy bonito. Gracias. A mí me gusta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya me dieron mis tacos y aquí tienen más de 24 guisos. Pero yo nada más lo voy a entrar a 20. Voy a empezar con el choripapi huevo. Tengo también chicharrón verde. Pues chécate. Puntas de filete con queso, barbacoa de puerco y rajitas con queso porque el queso para mí es... Con el chile tengo miedo porque aquí hay cinco salsas, pero hay así de muerte de picor a tranqui. Que es la de habanero y luego va disminuyendo. Se los voy a enseñar. Te cuento. Vamos de la más picosa a la menos. La que más pica es la de habanero, que tiene el ya conocido color de... Ay, te encargo a la salida. En segundo lugar tenemos la de habanero con jalapeño rojo, chile poblano y chile morrón. Además de su cebollita. En tercer lugar tenemos la molcajeteada, que ya está en un nivel medio de picor. Después sigue la de aguacate, que tiene chile serrano, cebollita, cilantro y tomatillo. Y por último la clásica verde, que es la que menos pica. Siento que las salsas aquí tienen muy bonito color. No sé, como llenas de vida. Entonces vamos a entrarle a ver qué tal están. Yo presiento, presiento que nos vamos a llevar una gran sorpresa. Acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! Pues ya me terminé mis tacos y la verdad es que estoy sorprendida. El secreto es que aparte el amor y la buena vibra de Don Lacho está detrás de todo esto. Pero hay ingredientes que no vas a encontrar en otra parte. Por ejemplo, el chorizo nada más lo hacen especial para él. En ninguna otra parte vas a encontrar este chorizo porque se lo vende una señora. Que no les voy a decir quién es porque luego van a ir. Por favor, tienen que entrarle a todas las salsas. Yo tenía miedo de que me puedan chilar. Están muy ricas. La de aguacate. Así, así me quedé en una nube voladora. Hígado, hígado que yo creo que no comía desde que era una niña y mi mamá me agarraba de los pelos. Y la barbacoa, ese puerquito, la barbacoa tienen que probar. No, es que yo creo que tengo que venir diario una semana para poder probar los 24 grisos. Grisos, los grisos saben más ricos. Para poder probar de todo dentro de una tortilla porque los probé pero a pellizcos. Porque ya me había zumbado, cinco tacos. Y el choripapi huevo, por supuesto, porque eso... El choripapi huevo, de verdad, de verdad, de verdad. Aunque nada más llegues a eso rápido y después vengas a comer bien. Pero acuérdense que es chorizo del secreto. Está... Es más, si me voy a echar otro. Échame otro. ¡Ya nos vamos a despedir! Tienen que hacerle qué. 5, 4, 3, 2. ¡Ya nos vamos a despedir! ¡Ya nos vamos a despedir! ¡Ay, bye, bye, bye! Hasta luego. Muchísimas gracias a Don Lacho y estos hombres que ven detrás de mí son el alma de estos tacos. Allá está Lachito, Jimmy y por supuesto Bonnie que es ahí el máster de la plancha. Muchas gracias Don Lacho y gracias a todos ustedes. Como siempre se los digo, yo no soy una experta en tacos pero soy... ¡El alma de los tacos! ¡Adiós! ¡Qué padre!